Andate ¿Cómo te quiero? ¿Quién fue la familia Torres? Baila, baila, baila Baila, baila, chamaco C-C-C-C-C-C-C-C Esta va para ti Y en Tapa Guerrero Y en Nueva York La familia Torres ¿Cómo bailan? Baila, 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 baila Babiancito y Danielito Sonido Gosa, gosa, gosa Dale, dale Baila, baila, baila y goza ¿Con quién? Coco, Coco, Zepe CC por Antarctica Films Argentina